Yo sé que recién una entrevista con la China, te preguntaba, si no fueras futbolista, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte? ¿Casista? ¿Y lo estás cumpliendo? No lo manejo, lo administro, pero ayer hablaba con tu rubiates que me decía que él ahora sale a repartir empanadas porque le gusta. Más allá, me dirigió a todo. Yo le contaba que yo tengo mis choferes, cuando uno no trabaja a mí me gusta salir. Porque siento una sensación de libertad o por ahí mi cabeza es así, no lo sé. Y vuelvo a lo mismo, yo en Argentina soy uno más, soy una persona más. A mí jamás nadie me va a pedir un autor a por Argentina. Yo soy un tipo normal, soy un trabajador más y me gusta serlo. Porque es hermoso que te reconozcan todos, que tuve una personalidad que por ahí en mi país no sería como ustedes. La gente de allá no sería como la verdad, eso es lo que entendemos. Así que lo mejor que me pasó es que me quieran acá, que me reconozcan acá. Lógicamente yo los quiero a todos ustedes.